¡Suscríbete al canal! O sea, vamos a hacer la modalidad en el que de un montazo le partes la cabeza a tu contrincante y lo revientas No sé cómo va a salir esto, chico, con un montón de suscriptores, madre mía Vamos a ver si se nos da bien y vamos a ver si ganamos esta partida O sea, me molaría un huevo porque va a ser muy difícil Así que nos vemos dentro de la partida, sí Pues bueno, familia, estamos aquí dentro de la partida El evento, yo creo, más loco y que se me ha ido la olla completamente de todo Epicube y de todo UHC y de todo el universo mundial Y este señor como que estaba aquí abajo Somos equipo de 20 personas Hay un señor que está solo, pobrecito Madre mía, o sea, esto, vale, os voy a explicar rápidamente de qué trata Trata de One Punch Man Significa que solamente de un golpe mata, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es que con la fuerza que tenemos de un golpe se mata a una persona o se mata a un animal o se mata a cualquier cosa Y, o sea, va a ser un auténtico caos porque son equipos de 20 personas Yo diría que solamente hay un equipo completo, o sea, no sabría decirlo Pero yo diría que sí, que solamente hay dos equipos completos El nuestro y el equipo azul Y voy a tener que matar a la gente con esta chuleta Porque yo soy así, yo soy una persona salvaje que ha crecido en el campo Y vamos a matarlo con el chuletoncio O sea, le vamos a repartir hostias Hostias, o chuletas, como queráis llamarlo A ver, estamos aquí en mitad del océano Océano, eso es lo que dicen los pijos Océano, jaja Estamos a 350 bloques del centro La gente, ¿dónde están los de mi? Vale, vienen por aquí, vamos a esperarlo Porque si no, los pobrecitos se van a perder Y van a decir Madre mía, ¿dónde está Tito? ¿Dónde está nuestro compañerito querido, güey? Vamos a ver ¡Uy, chua! ¡Qué guantazo me he pegado! ¡Qué pedazo de guantazo me he dado! Me la juego Ahora bien, por fin, llego, llego Vamos a ver Madre mía, por fin se han cargado un naranja O sea, vale El petit koala va a ser francés también Petit koala Oh my god Madre mía Yo no quiero encontrarme con ningún tipo de francés por aquí Solo espero que los rojos sean franceses Y que los azules sean franceses Y que se encuentren los unos contra los otros Se den de hostia y mueran los dos O sea, todo a la vez Imaginaos Se pegan un guantazo al mismo tiempo Y... Y mueren Madre mía La... La... Madre... Eh, hay gente campeando No Vamos a hacer un stream ban Lo, 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 lo Oh, un stream ban Ah, no, pero si son de mi equipo ¿Qué hacen campeando los pinches pendejos, güey? Son de mi equipo Que son de nuestro equipo Ah, no Que es un naranja Vale, valió verga El naranja Naranja campero Y aquí arriba hay otro No sé si es de nuestro equipo Eh, hay gente muriendo Hay gente muriendo Muerto Hay gente muriendo Hay gente muriendo de nuestro equipo No Vamos a ayudarles Están los rojos Están los azules Madre mía Esto va a empezar a ser la guerra Se han cargado, amigo Se han cargado un compañero Se le ha cargado Se ha cargado nuestro compañero Eh, eh, no, no, no Señor oveja Señor oveja Quédate en donde estás Quédate en donde estás Me voy a liar a guantazo contigo Y te voy a partir el pecho Bien, se le han cargado Las seis ovejas Pero viene otro Me lo cargo Uff He salvado la vida Bueno, no he salvado la vida realmente Había muerto nuestro compañero Madre mía Aquí queda mucha gente Y no sé por qué la gente Se hace espada, ¿no? Si realmente Muere de un toque Pero bueno A lo mejor da más seguridad Toma de espada Para todo Y pico Y chuleta Y comida Y manzanas de oro Que no sirven para nada Pero bueno Por lo menos las tenemos Señor oveja ¿Por qué solo hay señores ovejas? Tu puta madre Ven aquí Ven aquí, señor oveja ¿Solo hay señores ovejas? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a este juego? Venga, dale por la espalda Bien, bien, bien Esa ha sido la técnica Vale, vale, vale Otro, otro Otro azul Uff Estoy más tenso Que el tanga de falete Macho Este juego no está apagado Dos mil años más tarde Creo que es de mi equipo Es de mi equipo El pinche vato culero Vamos a ver Eh No Uff Madre mía La La asesino La asesino Me llamaban O sea Habéis dicho Lo he matado De un O sea He saltado He rebotado Le he pegado Señor Te pego un guantazo A ver ¿Dónde está? ¿Qué hace el campero De nuestro equipo? Muchos meses Tenemos Que hacer Uno de cebo Y los demás Por la espalda Y así Es como ganamos O sea Y hay que tener cuidado Porque queda un rojo Míralo Míralo Aquí Rojo Mierda No sé escribir Los nervios Señor Mátalo Bien, bien, bien Bien, bien Vale Solo nos queda Un team azul Son ¿Cuántos son? Son cuatro Y lo peor de todo Es que van a ser franceses Van a ser franceses Y nos van a reventar el cuco El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Tranquilo Está El muro Anticamper No pasará No pasará Amigos No pasará Que estén campeando Donde quieran Está el muro anticamper O sea Vale Había gente Vale, vale Mira, mira Sé que ya está muriendo Sé que ya está muriendo Eh, están aquí Aquí Vamos Tenemos que reventarlo Uno ha muerto por el muro Eh, uno ha muerto por el muro Solamente No Nuestro amigo Darkus ha muerto Dark, no sé cómo se llama Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Todos juntos, eh Todos juntos Porque si no voy a valer verga yo Y no queremos No queremos Vale Buena Qué buenísima Qué buenísima Madre mía Buenísima, compañero Madre mía Madre mía A ver Toma Una manzana de oro Porque realmente Para qué las queremos Sé que no se ven para nada A ver Ahora solo nos faltan Fartan Ah no, faltan solo dos Oh, goddammit Fartan dos Nosotros somos dos Cuatro, cinco Cinco Yo creo que podemos ganar esto, eh Yo creo que podemos hacerlo Y ganarlo Y triunfar en la vida Y ser los mejores Y hacer un pene aquí A ver Me banearán por hacer un pene No lo sé Eh, mi pene Deja mi pene Uh, deja mi pene Pinche vato, wey Déjame hacer el pene Vamos a hacer un pene Voy a hacer un pene Van a venir Nos van a reventar Y vamos a morir O sea, eso es lo que va a pasar Pero bueno Por lo menos seremos felices Haciendo Míralo Míralo Madre mía Tito y los hacks Tito y los hacks Eh, eh, la Toma Sí GG My friend GG God damn Madre mía Siete kills de Tito Soy el mejor killeador De los killeadores Y tengo una espada de iron Y no me ha dado cuenta Madre mía Y hay gente que se ha hecho Hasta un ono Y ha hecho Madre mía Muchas gracias Muchas gracias Tito eres pro Oh Pues bueno familia Espero que os haya encantado Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Pues así Suscribirse al canal Si no lo estáis Espero que os haya encantado Sinceramente me lo he pasado Muy bien Ha sido muy tenso Y ha sido muy divertido Esa modalidad Y nada Nos vemos En la próxima Chao chao Adiós amigos Adiós